de regidora de ecología, ¿no? ¿Por qué me estoy confundiendo? De ecología y educación, la regidora de ecología del honorable ayuntamiento de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y es que precisamente estamos con esta campaña, déjeme buscarla, del plástico en contra del plástico. Recuerde usted, una bolsa de nayo, siempre que me acuerdo se lo recuerdo. Y ojalá no se le olvide, cada que vaya usted al pan, mejor que le den una bolsa de papel y que no se la den de plástico. O cuando se la den, este, cuando tenga usted por ahí la necesidad de una bolsa de plástico, pues reutilícela, lleves el canazo, hay que volverlo a recordar. Pero, pues, buenos días, regidora. Hola, buenos días, Ramón. Pues, primeramente, agradecer la oportunidad que nos vas a estar aquí en tu radio y, pues, buenos días también a todo tu auditorio, los que nos escuchan esta mañana. Bueno, pues, ahí está precisamente, para que usted se acuerde de este tema. Bueno, se nos estaba metiendo aquí otro comercial, pero ahorita le recordamos de más comerciales. 9 con 51 minutos, pero es bien importante. Bueno, ahorita estamos en la campaña, en otra campaña, pero, pues, es bien importante reflexionar el tema del plástico, ¿no? Bien importante. Así es, porque es lo que más nos provoca, creo, la contaminación. Además, en el centro de acopio, lo que más recibimos, pues, es bolsa, precisamente, ¿no? Entonces, sí, esa campaña, pues, también la venimos trabajando para reducir, evitar la bolsa, ¿no? Porque sí, vamos al mercado y lo primero que compramos, o lo que vamos a comprar, aunque sea mínimo, siempre la bolsa. La bolsa, creo que entre menos evitamos la bolsa, sería mejor, pero sería tener conciencia también, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Bueno, porque que de repente, pues, llegamos y los jitomates, el pan, la carne, todo en bolsa de nailo. O sea, se ha puesto a reflexionar cuántas bolsas se lleva usted diaria a su casa, y de esas, cuántas se reutilizan, y ¿a dónde van a parar? A la basura. A la basura. Así es, y desafortunadamente, por ejemplo, los ríos llenos de basura y demás, de bolsa, ¿por qué? Porque el viento, pues, es lo que más se lleva más rápidamente a la bolsa, ¿no? Y además, no se puede reciclar la bolsa, bueno, no se puede transformar el pep, todavía, afortunadamente, ya se vende, se recicla, se vuelven, se hacen otras cosas, pero la bolsa de nailo, no. Nos han dicho los que conocen de esto que la bolsa de nailo, como es muy delgada, la máquina no la acepta. Es al menos lo que nos han dicho, ¿no? Así es, o sea, sí se puede reutilizar, pero desafortunadamente no lo hacemos, lo podemos reutilizar, ¿por qué? Porque llegamos a casa, a lo mejor, lavarlo y volverlo a ocupar, pero sin embargo, lo más fácil es desecharla, ¿no? Y ocuparla. Así es. Bueno, pues ahí tiene usted el tema, pero bueno, este día vamos a platicar de este tema tan importante como, el día de mañana es el Día Mundial del Ángel. Así es, es lo que nos ocupa por estar esta mañana aquí presentes en tu radio, es precisamente el Día Mundial del Árbol, que es mañana, que se celebra el 28 de junio. La finalidad es de, bueno, trajimos arbolitos también aquí para que tú de alguna manera, a ver, como, a lo mejor con una llamada, no sé, para distribuir los arbolitos, pero la finalidad es de que si van a adoptar, que adopten un árbol, pero es de que lo siembren y sobre todo que lo cuiden, porque no nada más es sembrarlo y allí se quedó y el árbol se seca, ¿no? No crece. Entonces, la finalidad es aquí adoptarlo, pero sí, como te decía, sembrarlo y cuidarlo, ¿no? Bueno, vamos a, este, esta campaña de Adopto un Árbol, que se va a dar el día de hoy y el día de mañana, no solamente con nosotros, sino en los diferentes medios, es lo que nos están diciendo. ¿Cuántos árboles van a donar ustedes en esta campaña? Ahorita en esta campaña vamos a donar 20, este, perdón, mil árboles. Mil árboles. Mil árboles que van a ser distribuidos, pero de alguna manera lo que queremos es que se siembren simbólicamente, o sea, no cantidad, sino sí a lo mejor un árbol, pero sí cuidarlo y darle la importancia de un árbol, lo que nos da un árbol. Bueno, si usted está de acuerdo con nosotros de la, de concientizarse acerca de la ecología y de lo que nos puede dar un árbol, nos estaban dando datos ahí en algún momento de que un árbol nos regala oxígeno para 10 personas, nos regala sombra. Hay vivido en Facebook a ver estas imágenes de reflexión, cómo cortan un árbol para poner la estampa, para poner el dibujo de un árbol, ¿no? Y pues el dibujo no nos da todos los beneficios que nos da el árbol, ¿no? Bueno, pero en fin, llámenos usted si usted quiere ser parte de esta campaña 953-134, porque estamos transmitiendo con el otro 2157. Llámenos usted y en estos momentos le vamos a regalar un árbol. ¿El árbol de qué es? Ese trae, vienen varias presentaciones de árboles, este, vienen por ejemplo el cedro blanco, jacarandas, este, tulipanes, guajales, este, guayabos, todos, sí, traemos variedad de, perico blanco, perico rojo, o sea, sí vienen varios. Y en la finalidad es que aquí los niños, yo creo que la, la conciencia a lo mejor va a estar más en los niños. El otro día cuando se implementaba aquí también lo de adopta un árbol con la plajaqueña, nos dimos cuenta que los más felices de sembrar un árbol y cuidarlo, pues son los niños, ¿no? Entonces tal vez esa sería una nueva, este, poder trabajar con los niños, generar esa conciencia, esa cultura en los niños, ¿no? Bueno, pues llámenos, vamos a suspender ahí, vamos a parar la, este, la transmisión, porque luego de repente nos llaman al 953-190, vamos a ponerle a finalizar ahí en nuestra transmisión. Son las nuevas...